Lucero, ¿cómo estás? ¿Querías hablar conmigo? Sí, ¿te acuerdas que me habías prometido un aumento, pero todos los meses me dices que el mes que entra? Claro, lo tengo súper presente, tu aumento del mes que entra. Está garantizado, ¿eh? Promesa de homeópata. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuentes con tu aumento. Claro, pero palabra de mecánico. Tus referencias no tienen credibilidad. El mes pasado me diste tu palabra de concejal Totonaca. ¿Qué puedo esperar de eso? Bueno, pero ¿qué más quieres que haga? Digo, ¿que te lo jure sobre la Constitución de 1824? Te lo juro, ¿eh? Esa Constitución ya no tiene vigencia. Lucero, te voy a dar tu aumento. Te lo juro por la vida de Mauricio, el de finanzas. Pero a Mauricio no le cae bien a nadie y tú mismo dijiste, ojalá que se muera. No, yo no dije eso. Claro que sí. No, 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 yo no dije eso. Sí. Yo lo que dije fue que ojalá a la familia de Daniela, de jurídico, le diera lepra. Eso sí lo dije. Pero era broma. Estás tercerizando la consecuencia de tu promesa y así no puedo creerte. Lucero, es científicamente imposible que un zurdo te mienta un martes. Estás aplicando la de al ratito te lo compro de una manera corporativa. Mira, yo soy Leo, con ascendente en Virgo y en Capricornio. Todo mi mapa está trabajado en el profesionalismo y en la generosidad. A ver, ¿eres Leo? ¿No cumples en noviembre? Sí, pero me hice gerente de la empresa en agosto. Y esa es la fecha que nos importa en esta junta. Lucero, ¿tú me conoces? Yo soy una persona muy religiosa. Tengo muchas cosas religiosas. Mira, ¿tú crees que yo puedo mentir enfrente de él? ¿Iron Man? Él murió por nosotros. No, esto ya es demasiado. Renuncio. Y gracias por todo, pero creo que en esta empresa no me van a valorar. Lucero, Lucero, espérate. Te voy a dar tu aumento. Te lo juro por mí. Ve tu mano. Automáticamente cruzas los dedos. Esto es por una artritis que tengo bien fea. No, sí, 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 sí. Solo las personas realmente sinceras podemos hacer esto, ¿eh? No, no, no. Está científicamente comprobado. O sea, yo soy como un taxi del aeropuerto. Soy tu boleto al éxito. Mira, yo nada más te lo suplico. Confía en mí como confiarías. Tu salud a un médico de las farmacias similares. ¡Es que no hay pierde!